Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos otra noche de Debate 22. Hoy vamos a hablar del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque octubre es el mes para visibilizar el cáncer de mama. Para ello nos acompaña la sostenibilidad de FUCAM. ¿Cómo estás, Jacqueline? Hola, Kimberlin. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias por estar en el estudio también. También nos acompaña el doctor Daniel López Vallejo. Él es cirujano-oncólogo también de FUCAM. Doctor Daniel, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Al contrario, las cifras dejan mucho que desear. En México cada dos horas por lo menos muere una mujer de cáncer de mama. ¿Qué podemos hacer, Jacqueline, para revertir estas cifras que son tan graves? El cáncer de mama es la causa número uno de muerte en las mujeres por cáncer seguido del cervicuterino. Pues yo creo que lo principal es precisamente programas como estos en que nos ayuden a llegar a más gente, a que no tengan miedo, a que si es una enfermedad que pone en peligro la vida, pero que puede tener cura si se detecta a tiempo. Y entonces esto nos ayuda mucho a visibilizar y la verdad a crear esa conciencia de que algo se puede hacer, de que está en nuestras manos también parte de nuestra responsabilidad, que es el cuidarnos. Ese es un problema particular que tenemos en México. Por ejemplo, en los países de altos ingresos, ellos tienen más rápido la detección. En México, el 20% de las mujeres que deberían hacerse una mastografía se la hacen. El otro 80% no se lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos tarde a la detección de cáncer de mama? Una, por desconocimiento que se la tienen que hacer a partir de los 40 años, de lo importante que es una detección oportuna, que ya el doctor les platicará qué significa exactamente la detección oportuna. Otra, por el costo, porque no saben dónde hacérselos, porque tienen miedo a todos los mitos de que si la radiación me va a ocasionar más cáncer. Que duele. Que si duele, que mejor no voy. Y porque siempre nos dejamos, además, en segundo plano. Nos dedicamos siempre a la familia, a los hijos, al marido, y creemos que el cuidarnos es parte de ser egoístas. En lugar de, como en los aviones, ¿no? Que te ponen primero la mascarilla a ti y luego al niño. Entonces, tenemos que estar primero nosotras bien para después cuidar a los demás. Por eso nuestra frase... La mentalidad de mujer mexicana mártir, ¿no? Exacto. Por eso ahora nuestra frase es, porque las queremos, las cuidamos. Entonces, porque las queremos, las cuidamos a quienes, a nuestras mamas, atendiéndonos y a todas las mujeres. Mamás, hijas, hermanas, colaboradoras, radioescuchas, televidentes, etc. Y a nuestras familias, porque padecer un cáncer de mamá no solo lo padece uno, lo padece la familia. Doctor Daniel, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos de la mastografía. A partir de los 20 años, las mujeres deben realizar la autoexploración una vez al mes para ver si detectan algún bulto. A partir de los 25, un análisis clínico. Pero a partir de los 40, la mastografía. ¿Por qué es tan importante este estudio? Y también explícanos, porque hay muchas mujeres mayores de 40 que dicen, yo no siento nada, estoy perfecta, ¿para qué voy a ir a la mastografía? Es una pregunta muy interesante, puesto que la mastografía a la población en general sí está indicada a partir de los 40 años. Pero pacientes con riesgo, pacientes con lesiones sospechosas, pueden incluso recibir una mastografía antes de esa edad, ¿no? Voy a hacer un paréntesis ahí. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ok. Una paciente con factores de riesgo es que haya tenido, por ejemplo, lesiones premalignas, ¿ok? Que haya tenido antecedentes en primer o segundo grado de cáncer de mama. ¿Significa madre o abuela? O hijas, exacto. Ok. Cáncer de mama. El padre puede haber tenido cáncer de próstata a una temprana edad. Todos esos son factores que van sumando, ¿no? Y ya pacientes diagnosticados con cáncer de mama, o sea, unos subtipos específicos como triple negativo, menores de 40 años, son factores que ese paciente debe entrar en una, debe separarse de la población en general, ¿ok? Y allí es cuando sí hablamos de prevención primaria. Porque el cáncer de mama, a diferencia de otras enfermedades, es muy difícil prevenirlo. Detectarlo a tiempo es la base de todo. Pero en un pequeño subgrupo sí se puede prevenir. ¿Cuáles son esos pacientes? Pacientes de alto riesgo, pacientes con antecedentes o con índices de gay, lo que son... Son programas que determinan riesgo, ¿no? Unas pacientes con alto riesgo puede ir a una mastectomía profiláctica, Angelina Jolie. Supongamos una mujer que solo se hace la autoexploración, que tiene 30 años y que va cada año a su revisión ginecológica. ¿Cómo ella va a saber que es candidata a hacerse una mastografía antes? Una mujer de 30 años, como me la comentas, debe ir primero a su evaluación clínica. Y si hay algún tipo de sospecha, esa mujer debe pasar a ultrasonido mamario. ¿Por qué no hacer mastografía antes de los 40? No porque la mastografía pueda producir un cáncer o la radiación vaya en contra de esa paciente, sino porque la mama de una mujer joven es muy densa. Entonces, en una mastografía se ve prácticamente como una mancha blanca, ¿no? No se puede discriminar o definir una lesión como una mama más grasa de una mujer mayor. Entonces, esa mujer debe pasar a ultrasonido. Pero si en ese ultrasonido hay una lesión sospechosa, debe ir a mastografía independientemente de la edad. ¿Resonancia también funciona? Sí, la resonancia es un método muy bueno. Una resonancia contrastada es un método muy bueno para diagnosticar lesiones. Sobre todo si son varias lesiones en la mama. Se llama multifocal o multicéntrico. Evaluar mujeres con implantes y mujeres jóvenes. Pero es un método que es difícil llevarlo a pesquisa, ¿no? Por el tema del acceso, del costo. Entonces, sí tiene unas indicaciones muy específicas para poder mandar a una mujer a resonancia magnética. Jaqueline, uno de los temas de este país es que no hay ingresos. Esa es la realidad. Y muchas mujeres que no tienen ingresos propios no se pueden dar el lujo de decir voy a invertir en una resonancia, en un ultrasonido. Pero, ¿qué opciones hay para la mastografía? ¿Cuánto cuesta primero una mastografía comercial en un laboratorio cualquiera, el precio promedio? Y si no se tienen esos ingresos, ¿a dónde pueden acudir si no cuentan con seguridad social? Bueno, los precios varían. Puedes encontrar mastografías a lo mejor desde 200 pesos hasta 2 mil y tantos. La diferencia en Fucam cuesta 450. La diferencia es que primero son aparatos de primer nivel con técnicas especialistas certificadas en mama. Y que la interpretan médicos radiólogos. No en todos lados las interpretan médicos especialistas. Puede variar. Tenemos apoyo de empresas que nos contratan para unidades móviles que ellos pagan y las mujeres pueden subirse gratuitamente a hacerse una mastografía. También tenemos apoyo de ciertas empresas y personas físicas que nos dan donativos para que podamos tener cuotas de recuperación muy bajas y puedan tener acceso a esta mastografía que es súper importante después de los 40 años. Si tenemos alguien en nuestro auditorio que los 400 pesos son prohibitivos, ¿qué pueden hacer? ¿Se acercan con ustedes? Sí, muchas veces tenemos, no siempre, pero sí tenemos a veces donativos que pueden apoyarnos. Hay campañas para eso, sobre todo ahorita en octubre como que la gente está muy entusiasta. Pueden acudir con nosotros y dirigirse a trabajo social. Y pueden ahí acudir con nosotros o hacer una cita. ¿Es cierto que con una mastografía puedes detectar una malignidad que no la puedas aún palpar? Sí, exactamente. Parte de todas las pláticas y todo el conocimiento del cáncer de mama en este mes es que la mujer se autoexplore, se conozca, se empodere y conozca sus pechos y detecte algún cambio para poder acudir al médico. Y eso en teoría eso es perfecto, pero en la práctica una mujer detecta una lesión cuando ya está por encima de los dos centímetros. Y eso ya solamente con ese tamaño de tumor ya sería una etapa dos. No sería lo ideal. Lo ideal es detectarlo temprano, etapa cero, etapa uno. Y allí es donde entra en juego la mastografía. Puede detectar lesiones no palpables menores de un centímetro. Y eso sería la etapa ideal para tratar a una paciente. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Está en debate 22. Sus dudas, mándennolas en redes sociales también. Si necesitan mastografías, estamos en redes sociales. Ya volvemos. Cifras de la Organización Mundial de la Salud dicen que una de cada 12 mujeres va a tener cáncer de mama en algún momento de su vida. En México, más del 43% de los casos se diagnostican de manera tardía. Doctor Daniel, ¿cuáles son las señales de alerta para que alguien vaya al doctor? Porque estábamos hablando en el corte con Jacqueline y dijo algo muy interesante. Que mucha gente no va a revisión hasta que no siente síntomas. O cree que no necesita una mastografía hasta que no encuentra una masa. ¿Cuáles son las señales para las que tenemos que estar alerta? Exactamente. Como comentábamos anteriormente, lo ideal sería detectar a una mujer que no tenga síntomas. Por eso la importancia de la campaña de pesquisa. Pero, ¿qué síntomas podría llevar a una mujer a consultar? El síntoma más frecuente que lleva a una mujer a consultar por una lesión en la mama es dolor. Pero el dolor no es un síntoma que se relacione directamente con lesiones malignas. Entonces, es un síntoma que preocupa mucho a la paciente, pero digamos que no es un síntoma principal de lo que es el cáncer de mama. ¿Qué síntomas sí se podrían estar relacionados? Bueno, pues cualquier cambio con respecto a sus mamas normales que se hayan revisado mensualmente. Alteraciones en la piel, engrosamiento de la piel, secreciones a través del pezón, hundimiento de esta piel o que la piel se coloque gruesa como piel de naranja. También tumores, o sea, bolas palpables en cualquier parte de la mama, asimetrías, que una mama esté distinta a la otra. Esos son los motivos. Y en el área de la axila también es importante, ¿no? Sí, por supuesto. El área de la axila es el primer sitio de drenaje o de descarga de la migración de las células, ¿no? Entonces, los ganglios axilares están totalmente relacionados con enfermedades en la mama, incluso a nivel supraclavicular e incluso el cuello, ¿no? Aquí. Sí, ya en etapas muy avanzadas debemos ver cualquier tipo de ganglio, incluso del lado contrario. Pero sí, tanto la mama como la axila y el cuello es un área que debe explorarse en toda valoración. Bueno, unas cifras que me parecieron escandalosas es que durante la pandemia de COVID se redujeron hasta en 80% las revisiones médicas. ¿Ustedes cómo lo vieron desde su trinchera en Fucam? Pues nosotros vimos, sí se redujo el porcentaje de pacientes que atendíamos, pero al contrario, como no éramos hospital COVID y no cerramos para nada nunca, sí acudieron las mujeres a hacerse sus estudios y de hecho el año pasado se diagnosticaron más de 1.100 mujeres ya con cáncer de mama. ¿Avanzado? ¿Perdón? ¿La mayoría en qué estadio lo encontraron? ¿Ya avanzado? Estábamos encontrando cada vez más etapas avanzadas precisamente por este rezago en los estudios. Por eso es tan importante que la gente vuelva a retomar la autoexploración y sobre todo los estudios de mastografía, porque en los próximos años vamos a ver que van a desaparecer estos casos. No es que haya habido menos casos de cáncer de mama, sino que han sido menos diagnosticados y serán en etapas avanzadas, lo cual implica un porcentaje menos de sobrevida con costos económicos, físicos, emocionales y sociales. Y como decías, a toda la familia. Me preocupa ese tema porque una vez que una mujer sin recursos propios o en situación de vulnerabilidad le detectan un cáncer que no tiene seguridad social, ¿a dónde va? ¿Dónde recibe esta atención? ¿Cómo la paga? ¿Cuánto le cuesta? Exactamente. Ahora, lamentablemente, ya en Fucam no puede ser todo atendida gratuitamente. Por eso es importante los donativos, porque nos permite tener costos mucho más accesibles. Y pues pueden acudir también a instituciones públicas, pero no hemos visto que haya capacidad para recibirlas, porque atendíamos 1,400 al año que las instituciones por atender COVID y demás no tienen la capacidad para recibir a tantas y tantas pacientes. Y eso pasó con una cantidad de padecimientos renales, diabetes, muchísimas cosas que quedaron de lado por el COVID. Doctor, ¿es cierto que se han presentado casos en mujeres más jóvenes? Sí. Sobre todo en la población tanto mexicana como latinoamericana, el diagnóstico del cáncer de mama se hace de forma normal 10 años antes de lo que se hace, por ejemplo, en Europa o Estados Unidos. ¿Por qué? Por las características fenotípicas genéticas de nuestra población. Actualmente vemos, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, que aproximadamente el 15% del cáncer de mama que se diagnostica en países latinoamericanos es menor a 40 años. E incluso en cifras de la fundación tenemos un 5.5, alrededor del 6% de pacientes menores de 35. Entonces, eso es muy importante que la mujer joven se concientice con respecto a esto y también se cuide, ¿no? Se conozca, se haga sus estudios porque a veces las jóvenes dicen, va, yo estoy muy joven, pero eso no me va a pasar a mí. Y sí, sí puede pasar. Sí puede pasar y pasa realmente. Y tenemos de este lado de la moneda la indiferencia y los que no se cuidan, pero de este otro también las que se preocuparon en exceso, que sienten un bulto y dicen, ya tengo cáncer o que tienen un resultado anormal en la mastografía. ¿Es correcto que solo uno de cada 10 casos con resultados anormales deriven cáncer? Habría que ver qué sería un resultado anormal, ¿no? Pero toda paciente que tenga un resultado anormal, eso podría ser categorizado como Virrat 3 en adelante. Virrat es una categoría de riesgo que dan en las imágenes, ¿no? Si es el 3, esa paciente debe vigilarse cada 6 meses. Nosotros en la fundación, cuando hay algún tipo de duda, que tal vez la imagen no corresponde con la clínica de la paciente o es una imagen que nos genera riesgo, todos los casos los discutimos entre todos nosotros, o sea, somos una sesión conjunta de aproximadamente 15, 20 médicos oncólogos especializados en el tema para lograr determinar la mejor conducta con esta paciente. ¿Sería quedarse en vigilancia o ir directamente a biopsia, que sería la forma en que todos podríamos quedarnos tranquilos? Como les comenté, sí, la mujer joven acude mucho por dolor y a veces el dolor es un síntoma muy molesto, pero en ese caso solo es tratar el síntoma, porque en su pecho, su mama no tiene ninguna alteración. Entonces, y lograr ayudar y calmar a esa paciente sería lo importante en ese momento. Aparte de la autoexploración y la mastografía, ¿no sería prudente para las mujeres hacerse una ecografía cada año, para ver algo que ellas no pudieran palpar, por ejemplo? Ahí entramos en lo prudente, no entra en pesquisa, ¿no? Porque no podríamos llevar a todas las mujeres a pesquisa. Y ahí sí se estudian los factores de riesgo. Si esa paciente los tiene, pasa directamente a ultrasonido. Si no, no habría, digamos, la necesidad a menos de que se sienta algo. Y si esa mujer se hace un ultrasonido por algún síntoma y está normal, muy probablemente la conducta sería reiniciar su control a partir de los 40. Vamos a hacer una pausa, pero ahorita vamos a regresar para hablar de esta iniciativa. No sé si nos pudieran acercar un poquito para que vean lo que es. Keep Abreast. Ahorita la licenciada Jacqueline nos va a contar. Ya volvemos. Por continuar con nosotros en el corte, estaba hablando con Jacqueline acerca de dónde están, cómo atienden a los pacientes y me sorprendió gratamente. Ustedes tienen un hospital, no dirigen a los pacientes a otros lados. ¿Qué tiene que hacer una persona para llegar con ustedes? ¿Dónde están? ¿Tienen sucursales foráneas? Sí, estamos en Avenida Bordo Número 100 en la delegación Coyoacán. Y sí, tenemos el hospital completo, desde todos los estudios de diagnóstico, mastografía, ultrasonido, biopsia, quimioterapia, radioterapia, tratamiento integral, todo de cáncer de mama, apoyo emocional, cuidados paliativos, nutrióloga, cardiólogo, psiconcólogo, clínica de cáncer de mama hereditario. También somos formadores de profesionales especialistas en cáncer de mama, como el doctor Daniel, que vino de Venezuela, justo un curso especial para esto. Y tenemos todo el programa completo, donde se pueden atender ahí. Tenemos unidad especializada de, bueno, hospitalaria. Tenemos un centro de diagnóstico en Oaxaca y en Morelos. Y tenemos un consultorio en Chiapas también. ¿Y cuál es la capacidad que tienen para atender? Pues, llegamos a atender 1,400 casos nuevos de cáncer de mama durante un año y 7,000 que están siempre, estaban en, pues, en tráfico, en tránsito durante el tratamiento. Entonces, pues, tenemos toda esa capacidad. ¿Las operaciones también las realizan ustedes, doctor? Sí, allí, como comentó Yaqueline, tenemos dos quirófanos, en los cuales están trabajando 24-7 prácticamente. Incluso los sábados también hacemos cirugía. Y, como comentamos, ahí en la fundación tenemos todo lo necesario para el tratamiento integral de la paciente. O sea, no solo tratar el cáncer, se trata a la paciente, se le da apoyo psicológico, psiquiátrico. Tan importante. Nutricional. Llega el momento en que hay que usar el servicio de cuidados paliativos, también lo tenemos. Entonces, es algo bastante completo. ¿Y los costos, por ejemplo, cuando una persona tiene, pues, un cáncer avanzado, necesita una cirugía, también son mucho más accesibles? Sí, para la paciente es mucho más accesible tratarse en la fundación, porque los precios son algo, no es simbólico, pero sí es algo mucho menor a tratarse en otro privado, ¿no? No pagan horarios médicos tampoco, son directamente con la fundación. Y los costos de la cirugía son algunos. Eso va a variar, depende de la etapa, ¿no? La etapa inicial, el cáncer temprano, el tratamiento es mucho más económico que una etapa avanzada. Pues la etapa avanzada va a quimioterapia, radioterapia, tratamiento especial, probablemente sea un tratamiento prolongado, ¿no? Entonces, el diagnosticar a tiempo da mejor sobrevida, mejor pronóstico y mejora la economía, de hecho, porque es un tratamiento más económico. Y antes se pensaba en estas operaciones tan agresivas que se veían de repente imágenes, ¿no? Que desde el axilar quedaban, pues, completamente mutiladas. Entonces, ahorita en muchos casos es mucho más sencillo, ¿no? Se hace por cuadrantes y se retira solo esa área. Exactamente. Pero para eso también es básico la detección temprana, ¿ok? Porque mientras más pequeño el tumor que se va a tratar, muchas más opciones tenemos para tratamiento. Recientemente, acá, la semana pasada, en la fundación, se llevó a cabo un curso de oncoplastia. ¿De qué? Oncoplastia, que es unir cirugías o estrategias quirúrgicas de la oncología con la cirugía plástica. Para tener resultados, incluso estéticos favorables. Una paciente conserva a su mama, se le hace pexia, se levanta el pecho, queda bastante bien, incluso mejor que como estaba antes. Y recibió tratamiento para el cáncer. Y apoyo psicológico, que es tan importante. Jacqueline, esta iniciativa me encanta. Nos trajo estos collercitos. Aquí tengo el mío. ¿Qué es esto? ¿Qué es Keeper Breast y Fukama? Hicimos una alianza con Keeper Breast. Es una organización que está en Estados Unidos, pero también tiene presencia en Francia. Ya tienen varios años promoviendo la autoexploración, sobre todo en mujeres jóvenes. Porque, como lo comentó el doctor, se ha visto que cada vez la edad es menor en las mujeres con cáncer. Entonces, que tengan esa conciencia de autoexploración, te va guiando. Te va diciendo cómo. Exacto. Porque, eso pensaba, hay muchas chicas que dicen, siento algo, pero no sabes si es algo anormal o no. Porque nadie te enseña cómo hacerlo. Aquí, en la app, ¿te va guiando? Te va guiando. Y como decías, que noten lo que es normal, para que cuando haya algo anormal, sea un signo de alarma. Y entonces, te va guiando y te va preguntando, ¿encontraste algo? Si se encontró algo. Y si encontraste algo, cuando, cómo, que lo escribas. Y si tienes dudas, un link directo a FUCAM para una asesoría médico virtual, porque a las chavas les gusta la inmediatez, resolverlo todo. Con un doctor real, no como con un robot. No, no es un bote, nada. No, no es un doctor real. Son especialistas en patología mamaria. No cualquiera puede acceder a dar esta información. Y entonces pueden hacer esto, esta cita, y entonces ya les indica que sigue, ¿no? Dar ese seguimiento, sobre todo cuando tienen ese miedo, esa angustia, que lo resuelvan inmediatamente. Lo que buscamos, como dice el doctor, es la detección oportuna para que no sufran todas esas consecuencias y de que una enfermedad que puede ser mortal, que hoy no tiene que ser sinónimo de muerte, y que se puede prevenir y que no sea por falta de información o por falta de recursos. Más del 90% de los casos podrían salir con supervivencia si se detectan a tiempo, ¿cierto? Claro, pero la clave, lo que acabas de mencionar, si se detecta a tiempo, las cifras están alrededor del 90%. Va disminuyendo esa sobrevida a medida que la etapa va subiendo. Pero etapas temprano, etapas cero, etapas uno, por encima del 85, 90% de sobrevida a cinco años, que es lo que se valora en el cáncer de mama. Otra vez, Jacqueline, ¿qué hay que hacer para Keep Up Rest? A ver si nos ponen al ratito también en nuestras redes sociales el link. Hay que descargar esta app en el celular con un código QR o en las tiendas, ¿no? También se compra en el Play Store, en no sé cómo se llama el de Apple. Sí, exactamente. O sea, puede ser para Android y para iPhone directamente, sino en nuestra página. Ahí pueden descargarla directamente. También la app es gratuita. Y la verdad es que es una muy buena herramienta para concientizar, sensibilizar y que conozcamos nuestra normalidad para cuando haya algo anormal, acudir con un especialista. Y entonces, ¿cualquier duda te dirige con un médico virtual que te atiende en ese momento? ¿Tiene algún costo? Sí, 100 pesos, pero bueno, es un médico especialista. Y son tres horarios al día, entonces de lunes a sábado, entonces pueden atenderte de inmediato. También hay testimonios de mujeres jóvenes que pasaron reales, son pacientes reales, que pasaron por lo mismo, para que sea como una guía y momentos de motivación e incentivación. Es que es un cáncer del que ya no se debería morir nadie. Exacto. No debería pasar como con el cérvico uterino, entre la vacuna para el papiloma y los chequeos. Doctor, ¿cuánto tarda un tratamiento para un cáncer incipiente o fase 1? Para quien nos está viendo que no tenga este miedo, que no es algo mortal, que no van a ser años de quimioterapia, porque de repente la televisión, los programas, la lectura o las vivencias de otras personas, te dicen, no, ya se acabó tu vida, no vas a estar años en quimioterapia sintiéndote mal. ¿Cuánto dura un tratamiento? Importante eso, ¿no? Cuando nuestros pacientes están en la sala de espera, escuchan la historia de la compañera, de la otra paciente, y hay que saber que el cáncer es algo individual. O sea, cada paciente tiene un tratamiento específico para ella. Me preguntas de una etapa temprana, una etapa temprana que se expresa en receptores hormonales, esa paciente probablemente evite la quimio, porque esos tumores no responden tanto a quimio, y lleva un tratamiento hormonal que sería una pastilla diaria hasta 5 años, que es lo que tenemos. Doctor, si ese tumor no expresa receptores hormonales, ya ahí vemos nuestra sesión conjunta, decidir si es candidata solamente a vigilancia o es candidata a llevar quimioterapia. Y en ese lapso, si se conserva la mama, esta paciente debe ir a radioterapia, que son 15 días de radioterapia, son 3 semanas, y da sus vigilancias cada 3 meses los dos primeros años, cada 6 meses del tercero al quinto, y después del quinto, todo bien, una vez al año. Se me acaba el tiempo, ¿cómo los apoyamos, Jacqueline? Pueden acudir a nuestra página, hay un link para donar, pueden acercarse también con nosotros, y que vengan a realizarse los estudios, consultas, también son muy económicas las consultas presenciales con nuestros especialistas, que no duden, que no tengan miedo, que de verdad se atiendan. Muchísimas gracias por habernos acompañado, se los recordamos, nadie tiene ya que morir por cáncer de mama. Cuídense, revísense, vayan a esta página, keep abreast, para que sean guiados paso a paso. Gracias, nos esperamos el próximo miércoles, se queda con pantalla de cristal. ¡Gracias!